Deja, pongo mi cerveza por acá. Mi nombre es Eder Sanmiguel Mesa, originario del pueblo de San Andrés Minsky. La principal inspiración es mi tradición, porque aquí en este pueblo místico, pues, la muerte la celebramos. Entonces, para nosotros es una veneración, es una herencia, es una cultura, es idealizar todas las cosas que en este pueblo místico tenemos. A veces me preguntan y me dicen que relacionarlo a lo mejor con una fiesta de Halloween. Tenemos respeto también por otras culturas, pero nuestra cultura, tratamos de tenerla intacta y mantenerla y reactivarla por las nuevas generaciones. Ahora nosotros nos hemos dado a la tarea realizar figuras alegóricas representando la muerte. Es arte de cartonería. Cada escultura nos llevamos aproximadamente un mes, un mes, porque son figuras hechas a base de puro papel y un pegamento que le llamamos engrudo, harina mezclado con agua. Yo soy la tercera generación de los abuelos que ahora a mí me toca hacer este tipo de celebración. Yo me preparo, yo realizo una oración y les doy la bienvenida. Y les digo, bienvenidos abuelos, este es su hogar para la eternidad. Entonces, si yo muriera el día de mañana, pues estuviera súper satisfecho. ¿Por qué? Porque yo hoy en vida he transmitido mi herencia, yo les he inculcado esta tradición. Yo sabría que aquí en mi casa me están esperando y sabría que me están venerando de la misma manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!